Si tu tienes tu man y el te quemo Si tu tienes tu gas y ella te quemo Olvídate de eso que la fiesta va a empezar Paratele bolito y empieza a brindar Si tu man te quemo Dale quemo Si tu gas te quemo Dale quemo Te desfila el buco, pero hey Yo conozco este tema que va allá Ese es el mismo Ese es el mismo El trabajo en el ministerio Y la que va atrás Ella es la que trabaja ahí con el La de rojo Si esa es la que trabaja con este Esa es la misma de Coco Esa es la misma Toda esta gente que va allá Ellos siempre van allá No lo conoces No lo conoces Es que Panamá es chiquito Panamá solo o no En serio No lo hagas ¿Dónde usted entra? Si usted me dijo que pasara, ¿no acuerdas? Estaba cantando ahí, bailando y... La estamos perdiendo. Siempre quiere estar haciendo lo que te da la gana. No dejes entrar a cualquiera. Así, mírate cómo viene. A ver en qué te ayudo. Porque yo vine... Que tengo un problema ahí, que... El cabello me crece mal. No me hace caso la chica. ¡Mentira! Y de verdad vine a ver si usted me ayudaba. Bueno, mamá, lees los granos. Pero, ¿cómo es así que me va a leer los granos? Oiga, vamos a leerle los granos, para ver qué es lo que tiene. Pero, señor, usted... ¿Cómo que me va a leer los granos? ¿Usted no me repeca? No, estoy diciendo los granos de arroz, oiga. ¿Qué le pasa? Vamos a leer para él que le para... O quiere que te lea la niema. Dios, un niño, qué condena. ¿Cómo me va a leer la niema? ¿Cómo yo me voy a quitar la ropa? Ayala. Ayala, que no te rías, que ese es el espíritu. El espíritu acaba de hablar. El espíritu también me quiere leer la niema. El espíritu que se llama Toto me está hablando. Espérate. ¿Cómo se va a llamar Toto? Se llama Toto mi espíritu. ¿Qué le vas a poner el nombre? El que lleva aquí la mano diciendo palabras sucias. Ay, coño. ¿Cómo que yo no he dicho nada? He dicho los granos, he dicho la niema, y ahora he mencionado a Toto. ¿Cuál es tu problema? Pero, yo soy dominicano. Eso ya son palabras sucias. Mira, vamos a hacer algo. Lo mejor tú agarra y vete por esa puerta y la próxima es que venga, trae tu diccionario dominicano. Porque así yo no trabajo. No vuelvo más. ¡Cuál es sucia! ¡Cuál es sucia! ¡Cuál es sucia! ¿Cuál es sucia? ¡Cumpla, Churik! ¡Muchos años felices! Es un deseo más que apagar la vela. Dios, permíteme, permíteme llegar tan alto, pero tan alto y poder cumplir todos mis sueños. ¡Oh! ¡Buenos! 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 Ahora hay un regalo sorpresa, Miguel. ¡Sí, coño! Mira, aquí está esto con mucho amor para que cumpla todas tus sueños y alcance todas tus metas. ¡Se me largan todos! ¡Pero que no lo han dado! ¡Eso es la vida! ¡Igual los suaves! ¡Eso es que se cayeron algo así! ¡Igual la necesita! ¡Copra una! ¡Aaah! 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 Una descabellada! ¡Como voy a estacionar en una cuestión para discapacitados! ¡Eso, ey! ¡Por favor, hombre! ¿Cómo? ¡Qué le pasa, hombre! ¡Mira, mira! ¡Ada ese letrero! ¿Cómo me voy a estacionar ahí? ¿Usted no está viendo que esto es una cuestión? Eso que hice ahí, eso que está ahí, significa prohibido estacionarse. Diputado, ¿usted quiere saber qué significa prohibido? Hágalo sin que nadie se dé cuenta Ah, eso quiere decir Pero dale, tiene razón Nadie nos va a ver, dale Racioname aquí mismo Nadie nos vea